Bueno, y vamos entonces ahora a hablar de Afganistán, de lo que está ocurriendo en Afganistán y para eso vamos a estar en contacto con una familia, una pareja de afganos que están en nuestro país hace 20 años. Ella es Shakira Hossain y su esposo Martín Javibi, los dos afganos residentes en nuestro país y que tienen además familias en Afganistán y que están mirando desde lejos, desde muy lejos y nos imaginamos con bastante angustia lo que está pasando en su país. Shakira, Martín, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos ahí en su casa. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por darnos esa oportunidad. Buenas tardes, contamos. Muy buenas tardes. Primero cuéntenos qué noticias tienen de sus familias. Entiendo Shakira que tú tienes hermanas ahí en Afganistán. Sí, mi hermana está allá y mis primas. Por ahora no hay noticia reciente, pero están en la casa las mujeres. Solo pueden salir los hombres, los jóvenes, solo para comprar alimentos, no más. Sí, nosotros tenemos familia Constanza. ¿Y qué familia tienen, Martín? ¿Y qué contacto han podido tener con ellos? Porque me imagino que no es fácil el contacto, ¿no? Es fácil, es fácil, Constanza. Estamos en permanente contacto porque tienen internet. Ya. No se ha cortado el servicio de internet. Estamos hablando siempre por WhatsApp y por Facebook. Y contémosle un poquito a la gente, Martín, Shakira, un poco la situación de lo que ellos les cuentan. Porque una cosa es lo que nosotros vemos, ¿cierto? A través de las imágenes, de este drama de la gente que está tratando de salir de Afganistán. Mucho pánico, sobre todo en el caso de las mujeres, de lo que significa este regreso de los talibanes, porque la experiencia de hace 20 años es bastante terrorífica, ¿cierto? Pero es tan dramático como se ven las imágenes cuando ustedes hablan con la familia de ustedes. ¿Qué les transmiten, qué les traspasan de lo que está ocurriendo ahí en las calles de las distintas ciudades de Afganistán? Constanza, primero contarte que nosotros pertenecemos a la etnia minorista de los sheita, de la etnia hazara y también a la minoría religiosa de sheita. Así que en ese sentido nuestra familia realmente corre peligro. Y bueno, la familia lo que nos cuenta es que cuando anochece, cuando ya no hay cámara, cuando ya no hay grabaciones, los talibanes sí empiezan a entrar a las casas a buscar gente que habían trabajado en el gobierno anterior. Así que realmente estamos preocupados por ellas. Y el sentimiento que les transmite tu hermana, por ejemplo, Shakira, hemos visto y sabemos, ¿cierto?, por la historia, que los talibanes, que son fundamentalistas en términos de la ley islámica, ¿cierto?, de la sharia, la interpreta de una manera muy, muy dura para las mujeres, donde hay unas restricciones que para nosotros son realmente inconcebibles, ¿cierto? Las mujeres no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden salir a la calle sin estar acompañadas con un hombre de la familia, etc. En el caso de tu hermana, y tal vez tienen, no sé, hijas, ¿qué es lo que temen ellas y qué es lo que están haciendo en este minuto? ¿Están encerradas, de alguna manera, escondidas en sus casas? Sí, así es, ellas están en la casa con sus hijas, como saben, tienen tres hijas joven y están en la casa encerradas, solo el marido sale para comprar y vuelven no más. Y les digo que ahora en Afganistán, de lo que nosotros vemos en redes sociales, yo creo que es mucho más peligroso, mucho más terrible que nosotros estamos viendo a través de cámara. ¿Qué es lo más terrible? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes, les cuentan a ustedes la parte más terrible que tal vez nosotros no nos la estamos viendo? Por ejemplo, tengo una prima periodista, ella me cuenta que los talibanes entran en la casa en búsqueda de armas. Yo creo que también puede ser búsqueda de armas, pero igual yo creo que entran por las mujeres. Entran por las mujeres. Por las niñas jóvenes. Shakira, nosotros lo que sabemos, ¿cierto? Aquí en Chile, bueno, ustedes viven acá, ¿cierto? Hace más o menos 20 años, entiendo yo, ¿no? Por lo tanto, durante todo este tiempo en Afganistán, las mujeres lograron tener un espacio de desarrollo, un espacio de independencia, ¿cierto? Poder estudiar. Muchas de ellas lograron puestos importantes. De hecho, el antiguo gobierno tenía una ministra de Educación. Y me imagino que el gran temor es retroceder todo eso que se avanzó, ¿cierto? Pero, por otro lado, cuando uno escucha la primera conferencia de prensa que dio este nuevo gobierno de los talibanes, da la impresión que ellos quieren transmitir o han dicho que van a respetar a las mujeres, que van a respetar los derechos de las mujeres, y que de alguna manera van a aplicar la ley islámica de una manera más, digámoslo así, más light, más suave. ¿Eso es una mentira? ¿Ustedes no lo creen? ¿Lo ven como imposible? La verdad que yo creo que, o sea, yo no creo nada en ellos. Yo creo que si no es peor que antes, no es mejor, no serán mejor. Si cambian, ¿qué pueden cambiar? Que ellos están diciendo claramente que las mujeres pueden salir, pero bien tapadas, con una persona, o sea, con un hombre, por ejemplo, una mujer de 60 años, de 50 años, tiene que salir con un niño de 10 años. Así que no respetan nada a las mujeres. Entonces, ¿qué puede cambiar? Las mujeres pueden salir, niñas jóvenes como yo, así con el mismo hijab que yo tengo, mi pelo tapada, con mangas largas. ¿Puedo salir? ¿Puedo estudiar? ¿Puedo hacer ejercicio? Yo no creo en esto. Lo ponemos en duda, Constanza. Nosotros, como bien dijiste, hace 20 años, bien saben que el año 1996, Talebán llegó la vez pasada a Afganistán y gobernaron hasta 2001. Y en esa ocasión nosotros también fuimos perseguidos y en esa oportunidad salimos del país. Así que, y en esa ocasión también tenemos una experiencia ya sabida de que ellos aparentan una cosa mientras hay periodismo internacional, reportaje, pero una vez que todo eso se calma, ellos cambian, ellos cambian mucho y sobre todo con la etnia que son diferentes a ellos. Martín, en ese sentido, ¿ustedes están como reviviendo lo que vivieron ustedes hace 20 años? ¿Ustedes escaparon igual como esa gente que estaba tratando de subirse a los aviones para salir de Afganistán cuando llegaron los talibanes? Así mismo, así fue. Así fue, solo que en ese tiempo no había tantas redes sociales, no había, no era tan masivo el tema de internet, pero fue así. Viví, yo también tengo familia allá, está mi hermano con su esposa, con sus hijas. Vivimos todo eso en carne propia. Shakira vivió muchos años en un país vecino de Afganistán, en Irán, pero yo directamente de Afganistán, el año 2000, el 18 de abril, directamente de Afganistán llegué a Chile. Y justamente arrancando de los talibanes. Qué impresionante la historia. Y ustedes dos obviamente llegaron por separado acá a Chile, se conocieron acá, según entiendo. Pero nos pueden contar, Martín, para entender también lo que hoy día están viviendo los afganos que están tratando de escapar. ¿Cómo salieron de Afganistán? En el caso tuyo, también en el caso de Shakira. Yo cuando era chica, en ese momento tenía unos 6, 7 años, que mi familia salieron, fueron a Irán. La verdad que les cuento que en Irán, que es un país vecino de nosotros, que habla el mismo idioma persa, tiene la misma religión, pero igual no es un país tan bueno para los emigrantes. Así que desde allá también hay muchas mujeres, hay muchas, como es un país islámico, más que nada las mujeres tratan de salir, de ir a otros países como Chile. Y entonces, ¿qué pasó con tu familia? ¿Tu familia escapó de Afganistán a Irán? ¿Y después? Sí, sí. Sí, mi mamá y mis hermanas aún están en Irán. Están viviendo allá. ¿Y en qué momento tú saliste de ahí y llegaste a Chile? Yo cuando tenía 19 años, conocí a Martín y vine a Chile. Ya, ¿y lo conociste allá entonces? No, no, no. Nosotros nos conocimos por internet. Ah, es mejor la historia. Sí, es que Martín es amigo de mi hermano. Ya. Si quieres saber esa historia, claro. Sí, por supuesto que quiero saberla. Pero entonces, ¿cómo en algo así como en Tinder? No, 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 no. Vaya, alguien los presentó, alguien los presentó, pero ustedes dos viviendo en diferentes países. Sí, sí, nuestras familias se conocen desde pequeño. Nosotros cuando vivíamos en Afganistán, tenemos un parentesco también, tenemos un parentesco y éramos vecinos en Afganistán. Yo tengo una amistad con el hermano de Shakira. Y nos conocimos a través de él. Ya nos conocíamos, pero establecimos contacto. Yo la conocí, hablamos por internet. No es que nos conocimos por internet, hablamos por internet. Estuvimos un tiempo de novios y luego el año 2011 yo viajé a Irán. Y en esa oportunidad también los dos, el año 2011, estuvimos casi dos semanas en Afganistán. O sea, tú sin conocerla físicamente, sabías de ella, conocías a su familia, habían sido vecinos, todo eso, tenían en común, cierto, al cuñado, el hermano de Shakira, la fuiste a buscar a Irán. Correcto, sí, así fue. Y se casaron, ¿dónde? Nos casamos allá y nos casamos acá. Ya. O sea, hicimos el, ¿cómo se llama? La ceremonia, digamos. Ya, bajo la religión, Sí, bajo la religión. Ya, ¿la religión de ustedes? Correcto. Sí, claro. Sí, claro, ustedes son musulmanes. Musulmanes, sheita. Sí, claro, que es distinto a lo que estamos viendo de los talibanes, para que la gente entiende, porque de repente nosotros aquí en Chile miramos y vemos, cierto, a todos iguales, son distintos los sheitas que los sunitas. Sí, los sheitas, Constanta, somos mucho más moderados. Por ejemplo, si quieres saber, todos esos grupos radicales, como es el caso de ISIS, o el caso de Boko Haram, el caso de los talibanes, todos ellos pertenecen a la rama sunita, pero de los radicales, Bajabita, que son una rama ya de los sunita, pero mucho más extremista, incluso ellos a nosotros no nos consideran musulmanes, nos consideran desviados del Islam. Mira. Por eso es que nos persiguen. Y también otro tema, Constanta, que nosotros somos de la etnia, de la etnia hazara, y ellos nos consideran, los talibanes nos consideran que nosotros no pertenecemos a Afganistán, que somos una especie de gitanos en Afganistán, o refugiados, o qué sé yo, pero que no somos originarios de Afganistán. Por lo tanto, los discriminan de alguna manera por ser parte de dos minorías, tanto étnicas como religiosas. Así mismo, religiosa y étnica. Nosotros en Afganistán, nuestra familia en Afganistán se sienten extranjeros, porque así lo hacen sentir, sobre todo ahora. Martín, qué interesante, además que nos ayuden a entender un poco más y conocer un poco más, porque Afganistán precisamente está muy lejos, ¿cierto? Y sabemos muy poco. A ustedes les debe pasar que aquí en Chile se deben encontrar con que la gente no sabe muy poco del país de ustedes de donde vienen. Martín, nos puedes contar cómo fue tu huida el año 2001, entiendo, dices que el año 2001, ¿cierto? De Afganistán. Fue igual que lo que estás viendo aquí o te sientes identificado de la manera en que están escapando los afganos de ese país, de tu país. Me siento identificado, Constanza, y me duele, me duele en el alma ver que se desesperan, que se cuelgan de los aviones, porque cualquier ser humano sabe que en un avión no se puede viajar colgado, pero esa es la desesperación y duele muchísimo, Constanza. Otra cosa que te quería contar, bueno, hoy día estaba viendo lo que conversó el señor Gilberto, que es un analista político, sobre este tema, y la verdad que todo lo que decía me hacía mucho sentido y era la pura verdad, pero hay una cosa que él no explicó y quizás el mundo entero se pregunta que cómo los talibanes pudieron vencer a un ejército de casi 30.000 soldados preparados durante 20 años con una inversión gigantesca norteamericana, cómo fue posible. Y yo tengo una respuesta para eso, no soy analista político ni nada, pero como soy afgano y entiendo la composición étnica, te puedo explicar, no sé si hay espacio para eso. Sí, por supuesto, que en el fondo uno no entiende, uno dice, bueno, aquí hay un fracaso enorme, primero de la intervención de Estados Unidos, ¿cierto? Porque ahí había un gobierno que lo sacaron en dos minutos y que uno se pregunta si tenía realmente el apoyo de la gente, porque si no, no se entiende que los talibanes hayan podido volver y, digamos, volver al poder en tan poco tiempo. fue sorpresivo, a todo el mundo lo tiene en choque, en asombro. Para eso hay que entender dos cosas, una cosa es la composición étnica de Afganistán y la cantidad de gente que vive en Afganistán y también entender la composición étnica de Pakistán, el país vecino y la cantidad de gente que vive ahí. Por ejemplo, en Afganistán se estima que hay alrededor de unos 40 millones de gente viviendo y en esas 40 millones de personas principalmente pertenecen a tres etnias. Los Pashtunes, la etnia de los talibanes, que son alrededor de unos 30 a 35 por ciento. Los Hazara, que somos nosotros, alrededor de unos 20 a 25 por ciento. Los Tajik, que son alrededor de unos 20 o 25 por ciento también. Y los Uzbek, que son alrededor de unos 10 a 15 por ciento y un 5 por ciento de otras etnias. Entonces, hay que entender en primer paso eso y hay que entender la cantidad de gente que vive en Pakistán. En Pakistán se estima que vive alrededor de unos 250 a 300 millones de personas. Y de esa cantidad de gente, alrededor de unos 20 por ciento de ellos pertenece a la etnia Pashtun. Entonces, si sacamos cuenta del 20 por ciento de 250 millones de personas, son alrededor de 50 millones. 50 millones, la quinta parte. La quinta parte. 40 o 50 millones de Pashtun viven en Pakistán, que es equivalente a toda la gente que vive en Afganistán. Hay que notar eso. Claro. Y por otra parte, los Pashtun viven en la frontera entre Afganistán y Pakistán. O sea, ahí tienen su centro, ahí tienen su base también los talibanes, ¿cierto? Justamente. Entonces, cualquier cosa que ocurre, los Pashtun no tienen un sentido de pertenecencia a una nación. No se sienten ni pakistaní, no se sienten ni afganos. Prueba de ellos que lo primero que hacen es bajar la bandera, la bandera de Afganistán. Porque hay que entender una nación, al menos una nación entre comillas, por lo menos tiene tres cosas sagradas, que es la bandera, que es el himno y el escudo. Y los talibanes lo primero que hacen es bajar la bandera, la bandera de Afganistán. Entonces, y tampoco tienen ese sentido de pertenecencia a Pakistán, hay que decirlo. Y el gobierno de Pakistán, para el gobierno de Pakistán, los talibanes, los Pashtun, como son minoristas, no les preocupa la verdad mucho. Y los tiene prácticamente abandonados a su suerte. Ellos viven como una especie de anarquía en Pakistán, en ese sector. Entonces, entran y salen de Afganistán a Pakistán como si nada, como si estuviera en su propio territorio. Y de vez en cuando, ellos, todos ellos entran a Afganistán porque prácticamente han transformado a Afganistán como patio trasero de Pakistán y entran a Afganistán cada vez que pueden y nos atropellan, nos atropellan a todos los afganos. Nos pasan a llevar, nos pasan a pisotear y eso, mientras el mundo internacional no entiende eso, Constanza, nunca se va a arreglar la situación de Afganistán. Se nos acaba el tiempo, pero quiero terminar con Shakira preguntándole dos cosas. Shakira, tú primero como mujer afgana, ¿qué discriminaciones o qué problemas has enfrentado primero en tus años en Afganistán, aunque eras pequeñita, ¿cierto? Pero ¿te acuerdas de algo en Irán? También me imagino que también tuviste y sufriste alguna discriminación y no sé si aquí en Chile. La verdad que en Afganistán no me acuerdo nada, pero en Irán sí, en Irán siempre nos llama como extranjera, siempre, en escuela, en todos los lugares nos llaman extranjera, allá en Irán cuando nacen nuestros hijos no tenemos la misma cédula que los iraní, siempre tenemos cédula de los extranjeros y por ejemplo ahora algunas imágenes que están mostrando en televisión hay mujeres con chadur que es un ropa total negra que son de Irán, sí, esas imágenes de Irán. Eso, ahí está, ¿cierto? ¿esas imágenes? Que son como porque no son los burkas. Las mujeres afganas, ¿cómo? ¿No son los burkas? No, 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 se llama chadur. Ya. Es un hijab iraní y son mujeres afganas que para marchar salieron en la calle pero en gobierno de Irán los policías quitaron sus pasaportes para que no salgan de la casa yo creo que porque ellas salieron para en frente de talibanes para apoyar a sus hermanas afganas pero ellos no apoyaron. Mis hermanas que están en Irán dicen que quitan su cédula, quitan su pasaporte y les molestan hasta pegan a la mujer yo veo un video que pegan a las mujeres para que vuelvan a sus casas. Constanza, muy cortita respecto a eso. En Irán nosotros los afganos podemos vivir 20 años, 50 años, pueden nacir nuestros hijos ahí pero jamás van a sacar la nacionalidad de Irán. Claro, van a ser eternamente inmigrantes. Y ustedes, Eso por una cosa, Constanza, muy cortito, disculpa. Lo otro, lo otro, que el gobierno iraní ya están apoyando a Talibán, hay que entender eso. Lo que estaba tratando de explicar Shakira que las mujeres salen a las calles, las mujeres afganas y sheitas que se ven en la imagen a protestar y es el gobierno de Irán que los reprime. Hay que tener ojo con eso y hay que explicarlo. Claro. Shakira, tú decías que tenías una hermana solo para terminar, es cierto, en Afganistán. ¿Estás tratando de traer a tu familia, a tu hermana a Chile? Sí, es verdad, tengo una hermana que tiene tres hijas jóvenes, por eso estoy muy preocupada por ella, que está en la casa sin que pueda salir. No sé cómo, o sea, igual me avisaron que hay unos jóvenes de familia que les ayudan por tema de alimento, pero igual nosotros no podemos apoyar por tema de... económico, económico, porque los bancos están cerrados, así que ayer como hablamos con el ministro... En cancillería, estuvimos ayer en cancillería y nos prometieron ayuda con eso. Sí. Ojalá que pronto llegan aquí, mi ser. Tenemos familia, Constance, Shakira tiene a su madre y una de las hermanas de ella vive en Irán, que nosotros estamos tratando de que vengan para acá, una de las hermanas de ella es profesional, ya recibió título de la universidad, terminó y todo, pero no puede trabajar en Irán, porque así la hizo comprometer el gobierno iraní, de que puede estudiar en la universidad siempre y cuando, terminando su carrera, recibiendo su título, no busque trabajo en Irán. Vamos, si vuelvan en Afganistán, mi hermana tiene 25 años y ahora, ¿cómo puede volver a Afganistán? Igual estoy preocupado por ella. Por otra parte, la hermana de ella está casada con mi hermano, ya, y están en Afganistán en ese matrimonio con dos hijas jóvenes y una hija pequeñita. Nosotros aplicamos para ellos también, hicimos una lista, lo hicimos llegar a la Cancillería, también estuvimos en contacto con la Renovación Nacional, señor Francisco Chaguán, le agradezco muchísimo, de verdad, nos contactó, tuvo esa iniciativa. Vamos a ver entonces, se nos acaba el tiempo, Martín, vamos a ver y vamos a monitorear lo que pasa con sus familias, les queremos agradecer por habernos contado y compartido con nosotros esta tremenda historia y esperemos que podamos, cierto, también tener, puedan tener a sus familias aquí en nuestro país. Muchas gracias, Shakira, Joséín, muchas gracias, Martín Javili, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.